Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer del Blazing Y por tanto que cositas entrarán mañana para nuestra querida versión global Con siempre la incógnita de que tendremos mañana para la versión japonesa Que de hecho para mañana no sé si hay algo preparado, como sabréis ya se anunció el Blazing Festival Bueno, salió el Blazing Festival la semana pasada de Japón Lo cual quiere decir que mañana llegará a global ese banner que tenéis por ahí debajo El cual ya probamos en los humos de Cherry y ya tenéis el análisis de Sasakura Por si acaso os interesa qué es lo que hace, que ya os digo que es una auténtica preciosidad de carta Y simplemente por eso molaría muchísimo tener en vuestras cuentas Pero quiero avisar un poco, un llamamiento a la razón Recordad que dentro de poco debería haber al menos una celebración de Blazing Ya sabéis que por estas fechas suele haber alguna Se rumorea por ahí lo de la Golden Week, no sé si se hará algo especial, eso espero Así que sin más, yo recomiendo Cautela Ya sabéis que tenía muchísimas ganas de sumonear por esta Sakura Simplemente por lo que es la carta en sí, por lo bonita que es Pero teniendo en cuenta esa celebración que debería estar muy pero que muy cerca Insisto, hago un llamamiento a la calma y no sumonéis en exceso A no ser que tengáis muchísimas perlas de margen Porque insisto, si se viene una celebración eso quiere decir que muy posiblemente tengamos un Dual Blazing Festival Un Dual Blazing Bass posiblemente Obviamente esto siempre es variable, no siempre tiene por qué ser igual Pero prácticamente en cada celebración siempre hemos tenido un Dual Blazing Festival Lo cual quiere decir que podemos tener dos cartas bastante interesantes Las cuales nos pueden llegar a interesar Así que mucho cuidado con las perlas que gastáis en el banner de Sakura Yo actualmente ya tengo bastantes, la verdad Yo he estado farmeando bastante Sí que es cierto que desde que salió el Ganatsu hubo 2-3 semanas las cuales el Blazing simplemente me logueaba Y de hecho creo que he perdido un par de días de login porque soy una basura Pero actualmente tengo 668 perditas que no están para nada mal A ver si se enfoca, yo creo que no se va a enfocar nunca Correcto, ahí las tenemos Y van subiendo gente, ya he vuelto a hacer las diarias Sé que no debería haber dejado de hacerlas en ningún caso Porque al fin y al cabo te quitan yo que sé, 20 minutos de tu tiempo No las haces en absolutamente nada de tiempo Así que sin más, a seguir farmeando, a seguir consiguiendo perlitas Y cuidado con la celebración Pero bueno, eso será cuestión de esperar Porque como mencionaba es totalmente especulativo No tiene por qué ocurrir Así que lo iremos viendo conforme pase el tiempo Pero bueno, última semanita Va a entrar la última semanita el Ninja Rogue Gente, habrá que darle caña porque aún no he farmeado en mi cuenta principal Las 6 Acquisition Stone Shards Llevo como 3 o algo por el estilo Así que me tocará darle caña Pero bueno, última semanita el Ninja Rogue E importante el Phantom Castle Empecé muy bien, empecé muy pero que muy bien Las primeras horas estuve en los primeros puestos Y luego me empané y no he conseguido bajar del 3000 Pero bueno, me da totalmente igual Por norma general, de hecho, me suelo quedar entre estos puestos Me suelo quedar entre los 3000 primeros o algo por el estilo Que yo siempre, por norma general Quedándome entre los 1000 y los 5000 Pues soy bastante, bastante feliz Así que sin más A mañana recoger las recompensas del Phantom Castle Ya sabéis que, bueno, mañana o cuando las den Ya sabéis que yo no sé cuándo dan las recompensas del Phantom Castle Siempre hay alguna persona que me lo pide Oye, ¿qué hace? Quedé en tal ranking en el Phantom Castle Y no me han dado las recompensas ¿Sabes por qué? ¿Ha pasado algo con mis recompensas? No, no ha pasado nada con tus recompensas Simplemente tardan un poco en darlas Así que cuando las recibas tú Las recibirá todo el mundo Y viceversa Con lo cual, no te preocupes De nuevo Así que se ha acabado el Phantom Castle Espero que estas últimas horas no os olvidéis Para intentar quedaros por los puestos que más os interesen Y por otro lado Los emergency missions e impacts Que desaparecerían Serían los siguientes Desaparecería la emergency mission de Dan Que ha estado acompañándonos durante 3 semanas Un emergency mission totalmente mediocre Por así decir Aunque sinceramente Ni siquiera me he parado a mirar Qué es lo que hace Ni siquiera hice su análisis Ya sabéis que Bueno, he estado un poco más Priorizando otro tipo de contenido Durante estas semanas Pero bueno El Road to Tenten Durará 8 días más Al igual que el Road to Sí, el Road to Madre mía Al igual que los otros 2 eventos Relacionados con el April Fool's Que sería el de Mecha Naruto Y el del Dragón Dos eventos que son divertidos Mecha Naruto es un personaje muy decente Así que farmeadlo Y luego en cuanto Los impacts que desaparecerían Serían el Hard Mode Y el impact normal Del Gai Sensei El de Orochimaru Y por último Tendríamos la emergency mission esta De los personajes de la guerra El Sasori Edo Ameyuri Ringo Jinin Akebino Y Chojuro Que bueno Ninguno de ellos sinceramente merece la pena Más allá de A ver Edo Sasori es buena carta Ameyuri Ringo es buena carta Pero volvemos a lo de siempre Por lo más general Cuando tengáis un poco de box Disponible Este tipo de cartas No las vais a utilizar Prácticamente nunca Pero bueno Ahí están Si las queréis utilizar Están a vuestro alcance Así que nada Una cosa que también quería mencionar Es el hecho de que Bueno como veis Quedan 8 días Del evento este De April Fool's Y 8 días más Nos quedan para completar Este evento El evento Del panel El cual Está muy bien pensado En el sentido de Bueno Una vez completas el panel Te dan el personaje A 99 de suerte Cosa que no te dicen En ningún sitio Simplemente lo tienes que descubrir Porque si vas aquí Te dice Completa las 9 misiones Del panel Para conseguir A Menman Amikaze En versión de 6 estrellas Que es lo que pasa Que a Menman Amikaze En versión de 6 estrellas Lo consigues literalmente Jugando al evento Porque es la forma De conseguirlo A mi parecer El evento No te tendría que haber dado Ningún tipo de drop Quizá Pildoritas Tanto de ataque Como de vida Como prácticamente siempre Pero bueno Pildoritas de ataque Y de vida Y que se pueda conseguir Al personaje aquí Que sea la única forma De conseguirlo Porque me parece Una auténtica estupidez Que tengas Que hacer el evento Para que La recompensa más interesante Por completar El panel Sea algo que ya tienes Si que es cierto Que no lo tienes A 99 de cueste De suerte Perdón Ni de broma Pero tío De verdad Como puede ser tan cutre Es poner una recompensa Más Por completar el panel Yo que sé 10 perlas 5 perlas Algo simbólico Tío Pero no me pongas Al personaje como tal En 99 de suerte Porque me parece Una estupidez enorme Tío Literalmente El personaje En 99 de suerte Tiene el mismo valor Que el personaje A 6 de suerte Por norma general Para una cuenta Que ya ha llevado Bastante tiempo Obviamente Para cualquier persona Que no tenga aún Un personaje bravery De 99 de suerte Pues le va a venir bien Pero ya os digo Que me da rabia Me da rabia Que no te pongan Absolutamente nada más Porque es que No sé Farmeando el evento Haciendo estas misiones En particular Esta y esta Ya de por si Tienes que darle dupes A un A un Que no vas a utilizar Porque obviamente Utilizarás El que te den A 99 de suerte O utilizarás O entrenarás El que te den A 99 de suerte Y vas a estar Consiguiendo dupes Que no te van a servir Más allá de eso Es que no entiendo De verdad que A mi esto Me escapa Mi entendimiento Pero bueno Tenemos más tiempo Para terminarlo En total de Hasta el 14 de abril Así que gente Sin más Terminadlo Dadle caña Porque bueno Merece la pena Porque es un personaje De Merchense Mission Totalmente gratis Es un personaje Bastante decente Así que de verdad Usadlo Porque está bastante bien No he hecho análisis Pero ya os lo digo Que es una carta Bastante bastante decente Y no cuesta Absolutamente nada Farmearlo E insisto Para tenerlo A 99 de suerte Que también Es algo que renta muchísimo De hecho ni me he parado A mirar Un segundo Ni me he parado A mirar Si es una carta De menos 28 de coste Porque el Edo Perdón el Edo El Mecanaruto Si que es una carta De menos 28 de coste Pero ya os digo yo Que este Menma Ni siquiera me he parado A mirarlo Y si es de menos 28 de coste Pues es una carta increíble Es muy 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 buena carta Este Menma Llega a 21 de coste Ya os digo yo Que bueno Como lo podéis ver por ahí Una carta realmente increíble De verdad Farmeadla Farmeadla Porque para ser lo que es Una carta súper fácil de farmear La podéis tener A menos 28 de coste Una carta realmente buena Pero bueno Dejamos a un lado esto gente Dejamos a un lado La versión La versión global Y vamos a lo que importa Por así decir La versión JP Que es lo que vamos a tener mañana Entrará el Blazing Festival De esta señorita El Blazing Festival de Sakura Insisto Llamamiento a la cordura Mucho cuidado con las perdas Que sumoneáis Por lo que se pueda llegar Posteriormente Y más allá de eso No debería entrar nada más Que su evento Correspondiente Que es su super impact En cuanto a los banners De la versión global Desaparecerán todos Excepto el banner de Bueno de hecho Duraba hasta el día 8 También el banner De los Akatsuki Cosa que no entiendo Muy bien por qué O sea en este mantenimiento No se va el banner De los Akatsuki Vamos a volver un segundo A la versión global Cosa que me ha llamado la atención Sinceramente En el mantenimiento No desaparece ningún tipo de banner Y luego el que sí que El que sí que va a durar También bastante más tiempo Que esto ya lo dije En el otro día Sería este Que es hasta el día 28 Al final lo han rebajado también No correcto Es hasta el 28 Un montón de días más No entiendo por qué Sinceramente No entiendo por qué Este banner lo ha aumentado Más tiempo Pero bueno Sin más No hay que hacerle tampoco No hay que darle tampoco Muchísima más importancia De la que tiene Y bueno por último Como mencionaba Tenemos aquí El super impact nuevo El super impact Que entraría esta próxima semana De hecho mañana Y aparte El impact hard mode Y normal del hombre mascarado Un evento que dio siempre Muchísimo asco Y algunas emergency missions Relacionadas con Personajes que también Fueron resucitados Durante la cuarta guerra ninja Y ahí O sea que Ya estaría Sin más Así que nada más que mencionar Insisto Tendremos ese nuevo Ninja Road Esta mañana Bueno Tendremos ese nuevo Ninja Road mañana En la versión japonesa Ya veremos si es extremadamente difícil Y cuáles son los personajes Chetados Para ese próximo Ninja Road No sé si aparecerá un banner De estos normal Que por dos Bueno Por dos multis o tres Puedas conseguir al personaje Featured Y que sea el personaje Que está chetado Para jugar el Ninja Road Etcétera Simplemente para eso Pues como siempre Tendremos que esperar mañana En novedades de este Japón Así que Nada más Gente Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!